Hola, hola mis chulis, buen día Bueno pues os voy a dejar este vídeo por aquí con las tomas falsas de todo el año 2021 o los bloopers, que le llaman bloopers Bueno pues tomas falsas del año, espero que os gusten Dentro vídeo, ahora nos vemos Bueno ya veis como me pongo yo, me encanta pringarme Voy a cambiar la batería un momentito, por eso corto que está ya clic, 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 clic Bueno mis chulis, voy a poner unos guantes porque es que yo tengo que después lavarme la mano colegía porque no sé qué me da ir a ningún sitio, yo sé y me encanta andar con las tintas y sé que es de las tintas pero la gente me ve y va a decir menuda guarra esta que no se lava las manos Pesa lo que pesa Estas tintas son la leche, eh Como estoy con los guantes, pues vamos a vamos a hacer así Si no disfruto de una manera, lo voy a disfrutar de otra Voy a dejar la colita aquí un poco levantada Estoy esperando una llamada Entonces Perdonadme que estoy un poco pendiente del teléfono Si lo sentís tocando es por eso, ¿vale? Perdonadme Que lo tengo que tener activo Estoy esperando que me llame el médico Ahora esto con las llamadas presenciales Que no son presenciales Un rollo En fin Bueno, ¿y sentís esa moto? Es la cartera, es una chica Es la cartera Seguro que trae algo de Aliexpress Voy a ir a mirar Está mi hijo abajo ¿Veis? ¿Sentís? Eso es Aliexpress O no O otro paquete Bueno, dejamos esto a secar Y regreso, ¿vale? Un momentito Bueno, mis chulis Pues vamos con el molde este pequeñito Es pequeñito Pero el matón Es chulísimo, ¿eh? Cataliza rapidici Rapidici Cataliza rapidísimo A la velocidad de la luz, digo yo Porque es tremendo, ¿eh? Muy mal Con todas estas cositas Que hemos comprado Hemos gastado el dinero Y no usamos para nada Por lo menos yo No las utilizo para nada Voy a dejarlos currichar, ¿bien? Bien, bien escurrichado Alexa Avísame en 30 segundos 30 segundos Empieza ahora Voy a echarle este naranja Alexa Apaga Estos se van al fondo, ¿eh? O se suelen ir Para darme la puñeta a mí A lo mejor no se van Para trabajar Tengo que estar pensando en la cámara En que estoy enfocando En el trabajo Jolines Bueno, a ver Nada Ya se me pegó aquí Lo que tiene esta cinta Que da rabia Porque se pega todo Perdonad que me salga de plano, ¿eh? Porque si no, no puedo Ni veo Ni veo lo que hago Ahí está Y es el del cajón De las lamentaciones Las herramientas Que yo no volvería a comprar De ninguna de las formas Y las que volvería a comprar Bueno De tiraros al tren Ansia viva Nuestro cajón De lamentaciones Sí, sí Aquí estamos Con las lamentaciones O sea, que os traigo dos Pero Os voy a enseñar Os voy a enseñar El cajón De las lamentaciones Os lo dejo A continuación Bueno mis chulis ¿Qué tal? ¿Os ha gustado Todas esas tomas falsas Fuera de cámara? Madre mía La de Y la de cosas Que Voy quitando, ¿eh? Porque sería un vídeo Interminable Es que yo meto la pata Cada dos por tres Nada más mis chulis Un besiño Felices fiestas Chao, chao ¡Gracias!